Paola Farías, la mujer más sexy del Ecuador. ¡Ay, qué lindo! ¡Mapísima como siempre! ¿Dónde nació Paola Farías? ¿Dónde nací? Esmeraldas. ¿En qué parte esmeraldas? Háblenme de su barrio. Bueno, mi barrio, San Martín de Porres, cuando nosotros fuimos a vivir allá, pues era prácticamente fuera de la ciudad, era montaña, había un caminito. Mi mamá prácticamente lo obligó a mi papá a que haga la casa, porque vivíamos nosotros en el campo primero. Vivimos cinco años, yo vivía hasta los cinco años en Taviazo, en Diala, un puntito que se llama Diala. Viví con caballos, vacas, todo, todo. Por eso es que amo el campo y uno de mis sueños, obviamente, es tener una casa en una hacienda. ¿Cuándo vienes a Guayaquil? Siempre quise vivir en Guayaquil, siempre me encantó la gente de acá, de Guayaquil. Siempre me gustó, no sé, como así la gente, como era, como aniñada, como pelucote. Siempre me llamó la atención eso, ¿sabes? Pero yo no tenía dónde venir aquí a Guayaquil. Y me fui a Manta, donde vivía mi hermana. Pero justo con mi hermana me fui y estuve cinco meses. Y ahí conocí a un señor que se llama Oscar Silva, me acuerdo mucho de él, porque yo estaba trabajando en una pequeña agencia de modelo allá. Y me iba súper bien, yo era la atracción allá en Manta, por mi cabello, churros largos, así la piel morena y todo. Y él me vio, este señor Oscar Silva me ve en un periódico que yo había salido ese día en la portada. Y me dice, pero tú deberías, me dice, deberías irte a Guayaquil, a ti te iría muy bien allá. Y le digo, ¿en serio? Y era la segunda persona que me lo había dicho, porque la primera persona que me lo dijo fue el ya fallecido Marco Vinicio Bedoya. Entonces justo mi hermana le tocó, se fue a Italia, ella pues ya no tenía donde vivir en Manta. Entonces yo le dije a mi mamá, bueno, me quiero ir a Guayaquil. Y ella me dijo, ya listo, le digo, tú tienes un hijo, mi mamá tiene un hijo acá, que se llama Marlon. Y yo le dije, llámalo y dile que por favor, si me puedo recibir. Y recuerdo que yo dormía ahí en el piso, me ponía una sabanita. Justamente como el señor Silva me dio su tarjeta y me dijo, cuando vayas a Guayaquil, tú me avisas. Entonces yo lo llamo y le digo, ¿cómo estás señor Oscar? ¿Cómo le va? Y yo le digo, sí, Pablo Faria. ¿Se acuerdan? Sí, le digo, ya estoy aquí, le hice caso. Justo él me presenta y me lleva a donde Cecilia. Cecilia Vienes. Claro, a la agencia de ella. Entonces le dice, mira, ella, y Oscar me llevó, me dijo, mira, ella me dice, ella no te puede pagar, pero sí te puede pagar con trabajo. No, entonces Cecilia como que al principio, ay, ya, como que ella no creía mucho, como que yo no era mucho del tipo que le gustaba a ella. Pero de repente, cuando yo ya estaba en la agencia, casting que iba, casting que me cogían, y la tipa decía, pero ¿qué tienes tú? Me decía, Dios mío, ¿qué tienes tú que todo el mundo, que todo el mundo te coge? ¿Mi salto a la televisión nacional? Mi salto a la televisión nacional. Después del Miss Ecuador, me llamaron para Ecuavisa, me vieron, les gusté, de ahí me dejaron para que haga show de Bernal, de ahí por Johnny mismo Shapiro, él estaba haciendo Manzana 12, y me llamó de canal de CTV en esa época, pero un mes antes yo ya había conocido por si acaso. Porque todo el mundo me dice, ah, entonces ahí te amarraste con Gustavo. No, un mes antes yo ya me había conocido con Gustavo. ¿Te habías amarrado con él? Sí, o sea, no es que amarrados, pero ya estábamos en algo. Y cuando Johnny me llama y me dice que quería que vaya a hacer un sketch para Guayaquil Caliente, voy, y ahí le encantó a José Romero, le encantó a todo el mundo. Entonces, ahí fue que entré, fueron mis inicios en Guayaquil Caliente y realmente nunca pensé... ¿Ahí te amarraste con Gustavo? Bueno, ahí ya tenía una relación con él, ya tenía un mes, ya tenía un mes con él, de ahí vivo con mi vida. ¿Fue una relación que me enseñó mucho? Fue una relación que me enseñó mucho, obviamente yo era muy chiquita, yo era muy chiquita, yo creo que es celoso como todos los hombres ecuatorianos. Eres muy celoso. Yo creo que él cela cuando quiere, entonces yo sé que él me quiso mucho, al igual que yo, entonces me celaba, al igual que yo lo celaba. Si tuvieses la oportunidad, si el destino los vuelve a juntar y él te dice, Paola, por nuestra hija, intentémoslo, dejando atrás todo lo demás, ¿qué harías? No, yo por mi hija no hago eso. ¿Por qué? Porque tiene que ser por mí, tiene que haber amor. Tiene que haber amor 100%, porque para envejecer con alguien, tienes que estar enamorado 100%. ¿Estás amado? Por supuesto. ¿A cuál de tú eres? ¿A cuál de tú? Yo creo que me he enamorado dos veces. ¿Dos veces? Sí. ¿De quién? ¿De quién? Ajá. Ay, niña. Niña, las cosas como son, no tiene nada de malo. De Gustavo Navarro y de Carlos José. Me iba a casar. Claro. De hecho, es un hombre que por primera vez yo sentí que quería casarme. Con este niño lo único que te quiero pedir es que seas mi esposo, que te cases conmigo. No te puedes desesperar, porque siempre van a haber problemas. Yo recuerdo que yo me desesperé por una situación emocional que tenía y busqué agarrarme de cualquier otra persona. Exacto. Matamoros. Así es. Yo estaba pasando una situación emocional muy fuerte. ¿Tú estabas todavía enamorada de él? Por supuesto. Y él me presentó una, presentaba una novia y otra novia. Claro. Y tú agarraste lo primero que viste. Y a mí me afectaba mucho. Claro, y yo no lo conocí ni bien al señor Moncayo y yo lo que quería, yo cogí fue como un salvavidas. Cogí un salvavidas porque yo me quería ir de aquí. Porque yo quería desaparecer, porque no soportaba, no, no tanto de él, no soportaba que yo estaba tan enamorada y que me pasaran una u otra u otra u otra, ¿ves? Entonces, yo estaba, yo, a mí me afectó muchísimo. Yo al señor Moncayo yo le dije que yo, realmente yo no, yo no me había olvidado de Carlos José, que yo seguía enamorada de Carlos José. Se lo dije. Y le dije que por eso él y yo teníamos que divorciarnos. Como yo fui tan frontal, él eso no le gustó. Y sí, de hecho, Carlos José me mandó un mensajito, pero un mensaje muy sutil, no nada, no había nada. Después, sí hubo un acercamiento.